... Y quiero enfrentar el sueño que lo había dicho y que hoy día lo enfrento con mucha inalidad y con mucho orgullo, que es conducir los destinos de esta ciudad. General, no estamos en contra de la situación, sino que estamos en contra de la facilidad que ha tenido el gobierno para poder enfrentar esta situación. Analistas recomiendan estudios sobre capacidades organizacionales de la ciudad. Factores claves, como nos gusta decir a muchos de nuestros analistas, limpieza, orden y seguridad. Ese es el desafío y para allá vamos con toda claridad. Hacer la ciudad que tiene mejor calidad de vida de toda la costa del Pacífico. La calle Situbería, en eso nosotros consideramos... La calle Situbería